Nos sentimos un poco pioneros porque ser la primera empresa que realiza un largometraje con branded content en España es un hito importante. Por tanto esperamos que esta nueva iniciativa, que son cuatro cortos entrelazados que al final dan como resultado un largometraje, sea un nuevo éxito de Sinergia. Pues a mí la verdad es que una de las razones por las que yo me involucro de lleno en este proyecto es precisamente porque que una marca comercial, en este caso Gas Natural Fenosa, se involucre no solo en promocionar la cultura sino en crear cultura, creo que es algo novedoso y necesario. Yo creo que estoy concienciada energéticamente, siempre lo he estado, así me han educado y es verdad que con este corto quizás estoy un poco más alerta todavía, pero vamos, siempre he procurado tener en cuenta, pues eso, tener el aire acondicionado a una temperatura normal, que si es invierno no hay que ir en camiseta por casa, si es invierno hay que ponerse el pijama de franela, son cosas que las tengo muy en cuenta. Yo creo que esencialmente la gran sorpresa va a ser esa suma de cortometrajes, creo que el hecho de que el espectador o el internauta de alguna manera vaya a poder viajar de corto a corto siguiendo una historia, yo creo que es el gran disfrute. Yo no soy mucho de hacer spoilers, pero bueno, es una historia divertida, humana, que explora un poco las relaciones familiares y el amor y que siempre hay cosas que la vida nos lleva por caminos que nunca esperamos y bueno, eso es lo divertido de la vida, que pasen cosas que no esperamos. Mi personaje era para sacarle chicha y el equipo se reía mucho y eso es buena señal porque he cumplido lo que quería hacer. Quien vea la tercera edición de Cenergia se va a llevar muchas sorpresas porque creo que justamente una historia contada por cuatro directores con un montón de actores con apariciones repentinas, tonos diferentes, pues cada uno ha tirado hacia su terreno y es verdad que hay un montón de géneros, hay diferentes puntos de vista y creo que a cada minuto hay una sorpresa, desde luego. Dando un saludo a todos los fans y seguidores de Cinergia y de Gas Natural, que no sé. Muchísima suerte en la vida y esperamos que os guste.